¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Me habéis pillado aquí subido encima de una casa descalzo? Bienvenidos al canal y a nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 gracias al señor Mark. Hoy os voy a enseñar una nueva misión secundaria. Pero esa misión la vamos a hacer... La vamos a hacer bonita. La vamos a hacer guay. La vamos a hacer cool. ¿Vale? Para ello necesito que toda la Saiyan Squad... Para las nuevas noticias de Dragon Ball, de los DLCs, de Fighter, de Kakarot, de Xenoverse... Le deis al botón de like. Le deis, como vosotros sabéis, con el mejor like. Y activéis la campanita. Hoy, ¿qué os parece probar a Gogeta Ultra Instinto? En una nueva misión. Una misión que os va a gustar. La fusión más fuerte. Gogeta Super Saiyan Blue contra Gogeta Ultra Instinto. Me vais a perdonar y voy a beber en mi taza de Assassin's Creed Valhalla. Por cierto, podéis seguirme en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Es gratis. Entonces, voy a ver un momentito y os voy a explicar la misión porque os va a gustar. ¡Mmm! ¡Qué rica sale el agua, gente! Recordad beber mucha agua. Bebed mucha agua. Bien, la fusión más potente. Creo que para esto... Voy a utilizar a Gogeta. Ultra Instinto. Miradlo. Pero es que me va a acompañar también... Bururi. Y como la cosa va de fusiones... No podría faltar Kefla. A la fiesta. Super Saiyan Gotu Tsukara. Ni se te haró. Bien. Esta misión, la verdad es que la hicimos hace mucho tiempo. Pero quería volverla a hacer con Gogeta Ultra Instinto. A ver cuánto es lo que duro. Yo creo que puede ser bastante interesante, bastante épico hacer una misión con... Con el señor... Gojira. Además que... El juego lo podéis encontrar en Xenoverse... Bueno, la misión la podéis encontrar en Xenoverse Mods. Y... El juego lo podéis comprar a través de Instant Gaming. Tanto este juego como todos los que queráis en la descripción. Podéis comprar cualquier juego de PC. Descuentos mega super increíbles. Pero ahora no toca eso. Ahora toca la fusión de Strongest Fusion. Y me parece a mí que... Me parece a mí que ahora sí que vamos a pasar la misión, ¿eh? Yo de momento no voy a utilizar el Ultra Instinto. Voy a recargar la Energy. Voy a recargar la Energy. Y vamos con el Big Bang. Kamehameha. Por mil. Mirad lo que quito, ¿eh? Quito un montón. Quito un montón. Estas misiones son las que yo quiero ver en Xenoverse. Que por cierto... Tenemos la PlayStation 2 ya preparada para jugar en HD. Y... El canal secundario oficial. Que lo tenéis en la descripción. Canal secundario oficial. Para que gente... Eh... ¿Me has quitado la resistencia? ¿Me has quitado la resistencia? Para que gente, eh... Os suscribáis. Ese va a ser el canal secundario oficial de MarkFG. Donde vamos a jugar un montón de juegos de la PlayStation 2. De hecho, estoy grabando muchísimas cosas... Que os van a encantar. Ojo, cuidado. Le espero, le espero, le espero. Madre mía. Es que la paliza que le puedo pegar... Vegetta no es consciente de la paliza que le puedo pegar, eh. Goku se va. Vale. Con los nuevos trajes. Vegetta se va. La verdad es que se ve muy bien gráficamente. ¿Qué va a venir? Vegetto. Gogeta, Vegetto. Vale. La cosa va de fusiones. Madre mía, cuánta vida tiene este personaje. Va a costar quitarle la vida a este, eh. Se lo ha esquivado. ¿Qué fura? ¿Qué fura? No me puedes dar, que fura. Buena, 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 buena. Una batalla de dioses, eh. No le quitamos nada, gente. ¿Qué? 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 Vale, un momento. Un momento, un momento, un momento, gente. Tranquilos, 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 tranquilos. Esta misión la completamos. Esta misión la completamos. Tranquilos, 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 tranquilos. ¿What? ¿Pero what the fuck, tío? ¿Habéis visto ese Gogeta? Vale, no problemo. No problemo, no problemo. Esto lo veía venir. Esto lo veía venir. Vale. Vale, vamos a ir con dos fusiones y con Moro. ¿Puede ser esta la misión más difícil de Dragon Ball? ¿Podemos estar ante la misión más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2 creada por un mod, creada por una persona? ¿Podría ser o no? Porque yo creo que sí, eh. Yo creo que nos estamos encontrando ante la misión más complicada, más difícil de todo Dragon Ball Xenoverse. No puede ser, hombre. Un momento. Un momento. Ese Gogeta es imposible vencerlo. Es imposible vencerlo. Vale. Con Moro Ultra Instinto yo creo que puedo, eh. Con Moro Ultra Instinto yo creo que puedo. Es que no tengo curaciones, no tengo nada. No tengo nada. Me ha sorprendido gratamente, eh. ¿Vegeta fuera? ¡No! Vale. No lo puedo echar fuera. Vale. Esto va a ser... Esto va a ser un toma y daca. Vale, va a ser complicado, eh. Yo empezaría a correr. Es que no le quito nada, tío. No le quito absolutamente nada. No le quito absolutamente nada. A ver. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? Imposible vencer a este hombre. Imposible vencerlo. Imposible, gente. Incluso ni el poder de Moro puede vencer a este Gogeta. No le he quitado nada de vida. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y eso que tengo? Tengo el poder de Moro. Vamos a ver. Vale, un momento. Uf. Va a ser complicado, eh. Vale. No le estoy dando. No le he quitado ni una barra, gente. Ni una barra. Ni una barra. Estamos ante la misión más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2. Y yo peleando con Moro y todo, eh. Fuera. Vale. Vale. Solo le he quitado una barrita, gente. No se le puede ganar. No se le puede ganar. No se le puede ganar, gente. ¿Es posible que contra más vida le quitemos más barras le quitemos la vida descienda más rápido? ¿Es posible? Voy a probarlo. Voy a probarlo. No. Viene a por mí. Muy fuerte. Vale. Están dándole. Están dándole. Imposible ganar a este hombre. Por lo menos con Moro no. Con Moro por lo menos no. Que va. Va a ser imposible, gente. Va a ser imposible. Tendríamos que estar muchísimo tiempo en la misión. Podríamos ganarlo, eh. Pero esto sería algo que tendríamos que hacer en directo. ¿Qué os parece hacerlo en directo? Si este vídeo supera los mil likes lo haremos en directo. Aguanta. Aguanta, coqueta. Si este vídeo supera los mil likes vale. Vale. Vamos a intentar revivir a alguien. No puedo. Me ha reventado. Me ha reventado. Lo habéis visto. Estamos ante la misión más difícil de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Podríamos hacerlo en directo? Sí. Estamos ante la misión más difícil de Xenoverse 2. Ni Moro ni los ultra instintos ni nada puede parar a este Gogeta. Os ánimo a que la probéis y os ánimo en que intentéis derrotar a este personaje. Os va a ser imposible. A no ser que creemos una habilidad suprema. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por haberme acompañado en esta gran aventura. Espero que le deis al botón de like, que me sigáis en Twitch, que lo tenéis todo en la descripción y volveremos con esta misión porque esto lo tenemos que hacer en directo. Tenemos que intentar ganar a este Gogeta. Gracias por estar aquí. Recordad mi Twitter nuevo, mi Twitch y el canal secundario nuevo que si me seguís sería realmente increíble. Gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!